De grande mi vida, ¿dónde andará tu querer? Yo sigo esperando, ya no sé más qué hacer Esperanza mía, qué paciente se te ve Pasan los recuerdos y crece en mí la fe Desde que amanece hasta que cae la oración Maduran mi canto coplas del corazón El tiempo no espera, corre, la vida se va Para andar contento canto chacareras Se volvió en mi pecho rama de Haití mi dolor Caja Vidalera retumba una ilusión Suena compañera, te necesita mi voz Caminemos juntos brindando el corazón Triste es la distancia profunda, la soledad Dulce es el reencuentro fruto de la espera El tiempo no espera, corre, la vida se va Para andar contento canto chacareras Las Éxodas Gracias por ver el video.